Casi poco o nada se da valor al papel de un manager en nuestra sociedad. No obstante, hoy hemos tenido el placer de conversar con Mauritsch. Él es el manager del artista Carrie J, una de las últimas perlas emergidas en la casa musical ANG Producciones, con sede en bata. Nuestro invitado nos ayudó a conocer al artista de moda. Igualmente nos contó su papel como manager. El papel fundamental de un manager para un artista es hacerle salir de donde estaba, es decir, en lo más bajo que pueda estar, y llevarle a la vista del público, es decir, hacer que la gente sepa la existencia de un artista. Después de organizar varios conciertos musicales, Mauritsch fue conociendo artistas y así se le encantó con la profesión de manager, al que apenas un año se le ha caído la suerte de trabajar con Carrie J. Carrie J es un chico que ha crecido en bata, que obviamente en su tipología de persona, es una persona muy sencilla y humilde, y sobre todo muy tranquilo, que no se deja ver tanto, pero que tiene algo dentro, que es un talento increíble, que es la música. Dejar de lado las colaboraciones e independizarse como músico fue un reto que tomaron el manager y la firma ANG para exprimir al máximo al artista Carrie J. Hace tiempo que Carrie J. llevaba cantando, o cantó en otras canciones como Yon Tong Wan, Mazama Nawa, cantó en el chano con Beto Nas, e incluso llegó a cantar en Makana Ki, pero dada la circunstancia de que la gente no sale a flote al mismo tiempo, vimos que cada vez que hace una colaboración con un artista, el otro artista es el que llegaba siempre a la élite o siempre llevaba los méritos, y eso a su vez como cualquiera le molestó, y pensamos nosotros, qué podemos hacer para con Carrie J. para que también llegue al nivel de los demás. Entonces pensamos en que íbamos a faltar lo que eran las colaboraciones con otros artistas y tenía que trabajar solo. Y el resultado, impecable. Tanto que el chico pisara por primera vez en su historia la Fomba Roja de los Premios Honcham de este año, donde está nominado al Mejor Artista de Revelación junto a otros que están igualmente de éxito, como el dúo compuesto por Romy Soloff y Terry Bala. Como manager, Mauriz confiesa que trabajar con Carrie J es una de sus mejores experiencias, de hecho solo puede dar gracias a los directivos del sello musical ANG Producciones por confiar en su persona. Sin lugar a dudas el tema monkey de Carrie J ha llegado justo al tiempo del estilo, por lo que dice su manager que no hay necesidad por el momento de lanzar otro tema en el mercado. Cada artista tiene que educar a su público. Entonces, basándome fijamente en lo que es Carrie J, yo no tengo previsto lanzar su tema hasta ahora. ¿Por qué? Porque cada tema del artista mata el anterior. Entonces, si enseñas al público que tendrás que publicar una canción cada dos meses, se acostumbran, entonces Menki ahora está sonando. Esperemos que llegue hasta un año. Y es cuando ya podré publicar, con el acuerdo de los demás miembros del equipo, la siguiente canción de Carrie J. Porque ahora mismo si publicamos otra canción de Carrie J, la gente se olvidará de la canción que está sonando que es Menki y se centrarán en el nuevo tema. Y eso es lo que siempre deja que el éxito sea de corto plazo en los artistas. Esto se llama lanzamiento repetido continuo de canciones. Entonces, el público quiere que cada vez sea un tema tuyo, porque es lo que les has enseñado. Y eso no lo quiero con Carrie J. ¡Gracias!